El mismo cabrón que nació en el barrio, entre drogas, pandillas y el vecindario Él nunca soñó en ser un mercenario, él quería debutar y ser millonario Pero como todo solo un sueño de niño, tenía que ir a chingarle antes de ser Ronaldinho La vida y su ruleta yo no creo en el destino, no querían fichar mi carta pero no cambio de equipo No, mi lealtad no se compra, hablan de humildad y no se les nota Quisieron brincar al de mecha corta, por todas mis regalías hoy comer toda tu flota Hoy comer toda tu flota, por todas mis regalías yo les invito a esta ronda Y claro que estoy orgulloso de eso, no todos saben compartir el hueso El rap mexicano ya es un comercio, pero la envidia los mata por tener el mejor puesto Todos se quieren sentar en el trono, paulo en Argentina la pego con todos Ni Pablo Escobar llegó al poder solo, por eso en mi país el sueño lo logran pocos Envidia, egoísmo y poder, el artista ya pegó y se olvidó de su manager Como en todos los casos sucede, todos quieren ser famosos, todos quieren su Mercedes Solo quieren ver billetes, el negocio pinta fácil pero no cualquiera puede Buena vida, mala suerte, la aparicia, mató al gato y el que traiciona se muere Eres una basura, maldita cucaracha Yo te inicié en esto, yo fui el primero que creyó en ti Yo siempre te fui leal Yo siempre hice lo que pude por ti, jamás te di la espalda Nunca Y si, otro beat que apartí, nada es fácil aquí, todos quieren comer en la VIP Si, soy feliz, la bata en la nariz, voy dribleando jugadores, soy Ronaldo en mi barril Fuck, fuck, enemy, si me fui, ya volví, estoy brindando con tequila y con un porrito de weed Dedo al police, mi reina Harley Quinn, bendecido por la corona, me presento, soy el king Y si, otro beat que apartí, nada es fácil aquí, todos quieren comer en la VIP Si, soy feliz, la bata en la nariz, voy dribleando jugadores, soy Ronaldo en mi barril Fuck, fuck, enemy, si me fui, ya volví, estoy brindando con tequila y con un porrito de weed Dedo al police, mi reina Harley Quinn, bendecido por la corona, me presento, soy el king Ese enfoque XL, la expresión libre respaldando Drunk Records la produce Gracias por ver el video